¡Buenas noches, amigas! ¡Llegó el viernes, señores! ¡Qué noche, ingenios de la Argentina! ¡Qué semana hemos tenido, por Dios! Hoy seguimos con la semifinales. La tribu la tremenda explota. Hoy seguimos con las semifinales de la categoría menor. Y los chicos que tenemos hoy, ¡Qué difícil va a ser esto! Hoy semifinales y ocho participantes. Cinco van a ser los finalistas de Genios de la Argentina. Está la familia, está la tribuna impresionante. ¡Damos nosotros! Vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Genios de la Argentina. ¡Qué difícil entre ocho elegir cinco! ¡Fuerte el aplauso! Me voy a acercar porque me dicen nunca hacés una selfie con ellos. Acá está la selfie, mirá. El Snapchat. A ver cómo se ven a estas diosas. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Patricia Sosa! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la diosa de la señora Lucía Galán! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Joaquín Galán! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Valeria Léa! ¡Vale Valeria! ¡Tremendo, señores! ¡Acá venimos nosotros! ¡Nos falta Jope! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a arrancar el programa del día de hoy! El primero que vamos a presentar de los chicos, me muero. Es el que imita a Patricia Sosa y a Valeria Léa. Era un genio. Terrible. Es de La Rioja, tiene nueve años, no, ya me muero ahora con de verlo ya nada más. Va a cantar Tren del Cielo, no, quiero que las imite a ella, yo lo pongo primero porque quiero que las imite a ella. ¡Fuerte el aplauso de La Rioja para recibir al señor, al joven nueve años, Bautista Martínez! Bienvenido, Bautista, maestro, maestro, genio total. Vamos Bautista. Más allá de que me parece muy gracioso él, me quedó una imagen de Bautista que es tremendo, tremenda la imagen que me queda de él. El otro día cuando estaban votando ustedes, agarrado a una estampita o una imagen, tenías una foto de alguien el otro día, agarrado en la mano, emocionado, para que le diera suerte, y no sabía qué era. Yo decía, es una estampita, ¿qué es? Y digo, bueno, voy a aprovechar para preguntarle a Bautista, no había podido hablar con él. ¿Quién estaba en esa foto, mi amor? Bueno, bienvenido. Hola, estaba mi tío Chala y mi prima Milagros, que fallecieron hace poco. Ah, por eso. Bueno, esto era lo que tenía él. Oh, me mató. Bueno, esto era lo que tenía él en la mano el otro día. Y lo agarraba, nos quedamos, claro, no sabía eso yo. Y te dieron mucha suerte. Sí. Bueno, entonces, llévalo esto con vos también. Me había quedado esa imagen, que había sido muy fuerte. Bueno, están acá, está mamá, papá, está la hermana, están todos. Pero es tan divino, tan divino Bautista, que me quedé como muy impresionado. Tan gracioso y, a su vez, en el final, ayudado ahí por... Yo pensé que era una estampita y era la foto, la foto. Bueno, nada. Bueno, acá estamos. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Bien? Bien, contento. ¿Contento? Bueno, eso es importante, estar contento en este momento. La verdad que está muy bueno. Estamos acá un viernes, contento. No tenés, yo digo, va a venir nervioso, va a entrar Bautista. Lo vamos a poner primero, le digo a Fede Hoppe, va a venir nervioso. Le voy a pedir que le emite a Valeria Lynch, que le emite a Patricia Sosa y va a decir, no, porque me pusieron primero. No, no te preocupa vos. No te preocupa, estás bien, estás contento, no estás nervioso, nada. No. No, che, qué barba. No, Marcelo. Es una cosa increíble. Por favor, no sé si lo han escuchado ustedes, pero lo hace... A ver, un cachito de Patricia Sosa y un cachito de Valeria Lynch. No sé si... ¿Las puede hacer juntas cantando? No, no pueden cantar. Sí. ¿Eh? No, 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 no. Es un genio. Porque el otro día las hizo un cachito cada una. Y si tendría que cantar las dos, ¿no tenés nada preparado? Por ahí cante una y otra al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¡No! Es un verdadero genio. Por favor, esto no va dentro de la participación. Sí. No se hagan las... Qué barbaridad que un chico nos imite. Las va a imitar a las dos juntas, cantando. Bánquensela ahora, ¿eh? Como cuando a mí me imitan y grita la gente. Si yo no grito, sí, báncátela. A ver, a ver, ¿qué vas a cantar? ¿Qué pueden cantar Patricia Sosa y Valeria Lynch juntas? El himno nacional argentino. El himno nacional cantado por Patricia Sosa y por Valeria Lynch. Me muero. A ver, por favor, un cachito. Esto no va dentro del certamen, ¿eh? Es fuera de campeonato esto que va a ser. A ver, señores. Cantan Patricia y Valeria el himno. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. ¡Guau! ¡Guau! Igual. 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 responde al gran pueblo argentino. ¡Salud! ¡Ah! No me muero, no me muero, no me muero. Ya lo que faltaba, las dos cantando el himno acá. Es genial, las hace igual, es impresionante. Bueno. Bueno, señores, es uno de los finalistas. Bautista Martínez tiene nueve años. Pasó a la semifinal Bautista Martínez con el tema que nadie sepa mi sufrir. Pero vamos a conocerlo un poquito más, es de La Rioja. Tiene nueve años, miremos un poquito antes que cante. Se va a jugar un lugar en la gran final de cinco que va a tener este genio de la Argentina en categoría. Mira, mira, a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí. Acá estamos en la iglesia catedral de La Rioja. Estamos en la plaza 25 de Maggi. No me gusta matar las horas, sonreírse. Me gusta mucho ir a la escuela porque ahí aprendo. Aprendo plástica que me gusta mucho dibujar. Aprendo música. Me gusta vivir así, así, así como si no lo vienes. Bueno, vinimos a mi casa. Pasan mi primo Silvestre, mi prima Pili. Y a todos los primos. Bauti es mi niño más. Para nosotros, Bauti es mi sobrino, el primo de mis hijos. Juega todo el día y canta todo el día. Y acá están mis músicos. A veces gente puede confundirse de que él es tan chico y que lo va a encantar y participar y ir a escenarios. Pero Bauti siempre está jugando y nosotros como familia conteniéndolo. Bueno, ahora les voy a mostrar mi habitación. A ver, la habitación te da. Acá duermo yo. Acá está la bandera del mejor. Estamos comiendo en la casa. Y bueno, nos fuimos a una peña. Y ahí lo hicieron subir por primera vez en San Agaste. Y de ahí él salió. Bauti sabe que nosotros estamos siempre, siempre. Y siempre le digo, la vas a romper. ¿Viste? Toda nos entusiasma mucho nosotros, ¿ves? ¡Venga, Bauti! ¡Vamos, va! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo video! Además, me encanta conocer tu casa, conocer tu habitación, conocer dónde es allá, ver tus músicos, ver a toda tu familia. Y qué lindo. Me encanta. Bueno. Bueno, ha llegado el momento. Señores, está con todo, ¿no? Vamos, ¿eh? Se va a jugar un lugar entre los cinco mejores, son ocho y van a quedar los cinco finalistas. Él va a cantar Tres del Cielo, cantado por la Sole. Señoras y señores, canta. Primer participante de esta semifinal de categoría niños o menores en Genios de la Argentina, canta. Y el amigo Bautista Martínez, la rompe. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Bauti! ¡Abre esos poemas! ¡Esa! 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 Yo viajo con las nubes, voy llevando mi canción, vuelo con los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que no está llamando el sol, pueden los que pueden volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol, que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy, voy por el tren del cielo. Voy, voy por la montaña, hasta que me abrazo el mar, voy por la pachamama, que nos da la libertad, voy por los caminos, que nos llevan a la verdad, la senda del idio, para toda la humanidad. Voy, voy, voy llegando al sol, ay, 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 ve, que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy, voy, voy por el tren del cielo, voy, 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 levantando al sol. Ay, 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 ven, que no lleva el viento, ahora voy, 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 yo voy, voy, llegando al sol. Ay, 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 ven, que no lleva el viento, ahora voy, yo llevo mi emoción, voy, voy, por el tren del cielo, por el tren del cielo. ¡Vamos! 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 Tomás, sí, te ayudaban, tenés crozas, como ella, oíste, te ayudaban con el brazo así, impresionante, vamos todavía. ¡Felicitaciones! ¡No, mamá! ¡Esa sonrisa tal cual que tiene! ¡Señores! ¡Vamos a presentar! Acá ya no, nos vamos a veteranos, porque la próxima que viene tiene 10 años. ¡Cómo veteranos! ¡Claro! Ya de 9 a 10 ya es tremendo. Y de San Juan, señoras y señores, la segunda que vamos a presentar acá, que también la rompe los 8, son buenísimos. Pasó a la semifinal con el temazo Solo Quiero Rock and Roll de Patricia Sosa, y luego la rompieron cantándola juntos también. ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar esta San Juanina! Le mandamos un beso a toda la gente de San Juan, que también nos han tratado, a mi amigo el gobernador Uñac, y a todos los sanjuaninos hermosa provincia argentina. ¡Señoras y señores de San Juan! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, 10 años, Melody Carrizo! ¡Bienvenida, Melody! ¡Qué hermosa! ¡Qué lindo vestido, por Dios! ¡Qué hermosa está! ¡Hola, amor! ¿Cómo anda, mi vida? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Bien, bueno, usted me mató. Bien, bien, todo bien. ¿Vos siempre querés que un chico te diga que haces vos? Bien. No, no, la verdad que no. Es posible. Pero uno ya empieza a meter palabras de grande y es lógico que te digan de usted, ¿entendés? Mete esas palabras de los chicos y dice, ¿qué dice? El otro día metí, por ejemplo, escalafón. ¿Qué? Es un ranking, te dice, ¿qué es el escalafón? Está primero el escalafón, ya te dice el señor, ¿entendés? Es claro. ¿Cómo anda? ¿Bien, mi amor? Muy bien. Muy bien. ¿Contenta? Obvio. Muy, muy contenta. ¿Cómo anda todo por allá, San Juan? Quería agradecerle a Patricia por haber cantado ese día conmigo. Mira. Que no me dio tiempo a decírselo, no me acordé, pero gracias. Mi vida, para mí ha sido un gustazo, un lujo, y ver que no te achicabas en nada, y ver que eras una colega mía directamente. Así que te felicito, fue genial, yo te agradezco a vos. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, qué correcta es. ¿El colegio bien, mi amor? ¿Cómo anda el cole? Muy bien, me recibieron hermosamente, preciosos. ¿En serio? Llegaste al aula, impresionante. Sí, sí, todos. Melody, Melody. No te puedo creer, impresionante. Todos los chicos, bien. Sí, todos son re buenos conmigo. Qué bueno, qué bueno. Nos deben estar mirando, entonces le mandamos un beso. ¿De qué colegio son, la señora de San Juan? Normal Superior Sarmiento. Un besote a todos. ¿Y te va bien? ¿Un beso a todos? ¿Te va bien? ¿Estudias bien? Sí, sí, no más que cuando llegue de las vacaciones tengo que hacer pruebas, pero no importa. Esas son cosas que te matan, ya pensar en eso te matan, porque viste, te vienes las vacaciones y dices, alegría, y te prueba, chao, te mató. Pensa la madre. Pero bueno, no importa. Pensa la vacación. Vocalicemos en las vacaciones, no pensemos en la prueba. Bueno, vamos a ver cómo estamos hoy, pero antes, antes que cante aquí Melody Carrizio, vamos a conocerla. ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿Con quién se rodea? Mira, acá está. Un cachito, un video, por favor, de la historia, o la vida, o el lugar donde vive Melody Carrizio y el San Juan. ¡Hola! Pase. ¡Uy, qué lindo! Pase, pase. Bueno, esta es mi casa, como podrán ver. Es muy sencilla y es donde yo vivo con mis papás y yo amo este lugar. Y bueno, esta es mi casita hermosa. Si la luna nueva ya salió... ¿Cómo haces? Pues si me levanto, tengo que tomar la leche. Y decimos, ahí tengo pruebas matemáticas. ¡Otra prueba! Sí, pero no me la tomaron. Yo no quiero ser abogada. Siempre para nosotros vas a ser esa niña traviesa, que le gusta el canto, que nació, creo, un poco cantando. Y bueno, acá estamos. Prefiero, en vez de un novio, que me vaya bien en mi carrera. Porque yo le digo a mi mamá, mamá, yo cuando tenga mi auto, mi casa, mi trabajo, ¿bien? Ahí recién. Mira, ¿qué? A veces cuando me aburro mucho de jugar a las muñecas, es como que vengo acá y me inspiro. Yo estoy haciendo una historia con mis muñecas y hay una palabra clave para hacer una canción. Y vengo al piano y empiezo a tocar, empiezo a hacer música con esa palabra que me inspira. Es una niña que, a pesar de que ama el canto, nunca descuida sus obligaciones. Ella es muy inquieta, muy entusiasta, le gusta participar. Te felicitamos por tu espontaneidad, por todo lo que lograste hasta ahora. Esperamos que te vaya muy bien, mucha fuerza, seguir adelante. ¡Vamos, Melody! ¡Vamos! ¡Vamos, mirá todos los compañeros! ¡Ven, Melody! ¡Va! Pero el trimento no sabía que los teníamos ahí en el video a todos. ¡Ven acá! ¡Qué divina la maestra! ¿Es tan buena como aparece en el video? Divinas todas, todas. ¿Pero nunca te agarró de decirle por ahí, me tomó una prueba que no sabía? No, no, porque yo creo que la escuela es una obligación que nosotros los niños tenemos. ¡Ahí está! ¡Apa! ¡Bueno, bueno, bueno! Tomá, tomá. Con 10 años. Así le digo, para algunos que conozco, pero me dijo muy bien. No, me todavía les cuesta, ¿eh? Escuchen, 10 años, no sé a quién se lo digo, pero vean. ¿Van a llevar un día? Me vas a acompañar acá, va a Palermo, que me acompañe a hablar con él. Bueno, señoras y señores. ¿Cómo estamos para cantar? ¿Bien nervioso o no? Bien, bien. Un poco nerviosa, pero bueno. Después se me va a pasar. Ay, la amo, la amo. Bueno, señoras y señores, se viene Melody Carrizo, 10 años. Va a cantar La Fuerza y el Engaño de Marcela Morelo. Me encanta cómo es, cómo canta. Señores, atentos, San Juan. Canta Melody Carrizo, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Tuvo más la puerta del engaño y así, así todo acabó. ¿Qué es eso de andar dejando corazones rojos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rojos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! Del amor, amor, no sabes nada, no supo enseñarte mi cariño. Este corazón ya se ha cansado, sigue a tu manera tu camino. ¿Qué es eso de andar dejando corazones rojos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¿Qué es eso de andar dejando corazones rojos? ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Ay, deja de morir el cariño que había en mí! ¡Ay, mataste a tu cuerpo! ¡Ay, mataste el amor que te ríe! ¡Ay, Trustita! ¿Qué es eso de andar dejando? Mané! ¡Chricta! ¿Qué es eso de andar dejando? ¡Qué es eso de andar dejando corazones rojos! Ay, mi vida, qué cosa de loco ¿Qué es eso de andar dejando corazones locos? Ay, mi vida, qué cosa de loco ¡Ah, se acabó! ¡Qué hermosa es, por Dios! Se mata el peacache, el montoncito, me encanta Bueno, un beso, ¿me das un besito? Te felicito, mi amor, vas a esperar ahí al lado Ya se conocen ahí con... Olvidate, amigo con Bauti Señores, los dos primeros la rompieron Es difícil la va a tener, por Dios ¿Cómo van a ser? Señora, sí, señores, y ahora... Ah, no, olvidate Y va a venir con el sombrero, viene con todo Ahora el que viene, y ya nos estamos excediendo en la edad Me van a alcanzar si se quiera así Señores, el que viene tiene 12 años ahora, ¿eh? Estamos poniendo gente grande ya Es de Yuto, Jujuy Pasó a las semifinales con el tema amor salvaje ¿Se acuerdan? Lo sorprendió el chaqueño para vecino con un saludo de Trelew Señoras y señores, me encanta Yuto, pueblito de Jujuy Y me muero con el video, quiero ver dónde vive No, no, si hemos hecho el video en la casa, me muero Señoras y señores, mi amigo llega de Jujuy de Yuto 12 años Fuerte el aplauso para presentar al joven, al niño, al señor Carlitos Milanesi ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Bienvenido ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Bien? Bien, muy bien Muy bien, ¿cómo fue este viaje a Buenos Aires? ¿Bien? Y bueno, muy tranquilo, muy lindo ¿Avión? ¿Vinieron? Sí ¿Y se movió o no? Eh... un poco demorado, pero... Un poco demorado, es verdad Sí, pero el asunto es que llegamos Claro, es importante que el avión se puede mover un poquito Pero no le tenés miedo a volar No, ya te acostumbraste Ya me acostumbré Muy bien ¿Papá y mamá tampoco le tienen miedo al vuelo? ¿Viste? Porque muchas veces los chicos van bien Y los padres van horrorizados en el avión Mi mamá no Ella sí le tiene miedo Ella le tiene miedo Y vos... Y vos sí Ah, sí, la cara de mamá tremenda, claro Y no te pone nervioso esa que se ponga así, no Vos estás tranquilo igual No, todo tranquilo Muy bien Muy bien Me encanta, Carlitos Bueno, vamos a conocer Quiero conocer, a ver Nos vamos a meter en el lugar en Yuto Ahí donde vivís vos Sí A ver, quiero que nos muestres un poquito A ver de dónde es tanto que hablamos de Yuto, de Jujuy Bueno, acá estamos, mirá Hola Marcelo Te voy a invitar que conozca a mi amigo, mi maestro, mi familia y mi músico Carlitos siempre fue un niño hiperactivo Mirá Le gustaba salir mucho a la calle, jugar Y bueno, en la escuela casi siempre nos vivían llamando porque era tremendo, tremendo era Carlitos Cuando comenzó a cantar, él como que aplacó, como que sacó toda esa energía que tenía, como que la volcó al canto, como que se empapó la música Carlitos comenzó a cantar cuando iba en cuarto grado en la escuela Yo llego a la escuela y escucho un niño que cantaba, no estaba enterada de que estaba cantando él Bueno, fue una emoción tremenda para mí escucharlo cantar, pero ahí quedó Y al otro día seguía cantando y seguía cantando y así Él utiliza así el canto como algo para descargarse, algo con el que él se siente identificado más que nada Desde el momento que él empezó, apenas me tiró la primera nota, es impresionante lo que hizo Lo queremos muchísimo a Carlitos y cuando lo vimos en la pantalla del 13, la verdad que ha sido una emoción terrible Poder participar del programa más visto del país, en su compañero y en la comunidad educativa Deja ejemplos de la perseverancia, de la humildad Yo siempre lo hablo y le digo la cosa a la vida y tiene que ser una gran persona Y uno si ve así no llega nada, yo amo a mi hijo Y le deseo todo, lo que yo no he podido tener, que lo tenga el hijo Y no solamente para él, para todos los chicos que quieran cantar, que se unen y canten En esta vida todo se puede Bueno Carlitos, lo único que yo puedo desearte a vos es que seas feliz Que cumplas tus metas, pero más que nada que seas feliz Yo te amo hijo y tu felicidad es nuestra felicidad Que hermoso Que hermoso Que hermoso tener papá y mamá, así que te apoyen tanto Hermoso Es lindo, es lindo Muy lindo Más allá que mamá se asusten los vuelos Tienes una mamá hermosa, un papá hermoso Yo no lloro por nada Yo soy Pablo Santo, duro Ah, vos sos duro No como mi papá A mi papá le dicen sauce, ¿usted conoce sauce llorando más? Sí, sí, sí ¿Ha visto? Así le empezó a decir desde que vio ¿Sabes lo que pasa Carlitos? Cuando nosotros nos vamos poniendo grandes Como yo lo entiendo, papá, mamá Uno se va poniendo grandes y va llorando más Te va a empezar a pasar Hoy vos sos, decís, soy un roble Y yo sería un sauce de llorón como papá Bueno Carlitos, vamos a ver Va a cantar samba para olvidar Vamos Carlitos Bueno, señoras y señores Se viene el amigo Carlitos Milanesi De Chuto, de Jujuy A ver cómo viene Presentado por Sancor Seguros Sancor Seguros Seguro, aseguraste tu casa, tu auto, tu celular Pero pensaste que lo más importante de tu vida Es justamente tu vida Sí Y la aseguraste Sancor Seguros tiene seguros de vida Con capitalización, vida, ahorro y vida e inversión Para que disfrutes hoy la tranquilidad De estar construyendo tu futuro Sancor Seguros Aseguramos lo más importante de tu vida Que es tu vida Señores, Sancor Seguros Presenta el amigo Carlitos Milanesi De Chuto, de Jujuy Emocionantes todos No sé, yo los haría pasar a todos Y que vuelvan otra vez Los ocho Señores, música, maestro ¡Vamos! No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Va vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretada el dolor Y ahora que me falta el sol No sé si ya lo sabrás No sé qué venir buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Va vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Para olvidar ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Qué impresionante! Te emociona, Carlitos A mí yo soy un sauce y llorón No, me emocionaste Vos sos un roble Y sos un sauce y llorón Impresionante Bueno, Carlitos Vas a esperar ahí Entonces un beso, maestro ¡Vamos, Carlitos! Te quiero, te quiero Gracias, mi amor Maestro, Carlitos Bueno, señores Ay, Dios ¿Cómo vamos a salir de esto? Vamos a tener que Sauce y llorón es todo Ya me quedó para todo Olvidate Señoras y señores Se viene 11 años Lo que canta esa bandera ahí Ya que dice el nombre de ella Que es Belén Tiene 11 años Es de caballito Es la única acá De Capital Federal Que ha clasificado Para estar entre los 8 mejores Testigenios de la Argentina 11 años De caballito Fuerte el aplauso Para presentar a Belén ¡Belén! 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 Bienvenida Bienvenida a Belén ¡Vamos, Belén! Una princesa Gracias, Belén Hola, mi amor Hola, Max ¿Y cuánto tiempo? Tanto tiempo ¿Cómo anda? Bien, mi amor Qué lindos ojos, ¿eh? Una belleza Mirá toda la hinchada No lo puedo creer Salvo Sandro Que es como que queda vintage Si lo ponés ahí a Sandro Con todos los pibes A los costados Es como que queda Sandro medio vintage Y todos los chicos ¿Quiénes son? ¿Todos los compañeritos del cole? ¿Quiénes son? Sí, sí ¿O amigos del barrio? ¿Quiénes son todos? No, de mi cole Y bueno, es muy lindo Que estén acá presente ¿A qué colegio vas? Al colegio Lourdes Ah, perfecto Muy bien Bueno, buenos compañeros ¿Para ir más chiquitos? ¿Ahí o son todos? No, algunos son hermanos De mis compañeros Ah, los hermanos Muy bien Bueno, ¿nerviosa estás o no? No, no No, estás tranquila Vos siempre estás tranquila Bueno, vamos a ver Vamos a conocer un poquito más Nos mostrás un poquito Dónde vivís A ver cómo es el barrio Vamos, a ver Mirá Señoras y señores Ese es Belén Pilar Hola, ¿cómo están? Gracias por venir Pasé Este es Manu Mi hermanito Yo me visto arriba En mi habitación Bajo Y tomo leche Después preparo las cosas De la mochila Y me voy al colegio Bien Ahí en Caballito Hermoso Barrio de Capitales Uno de los más lindos Belú en clase Es muy buena alumna Ayuda mucho a sus compañeros Es solidaria Es cariñosa Y pregunta siempre cuando tiene dudas Siempre bien positiva Le decido muy buena suerte Y que sé que va a ganar Va a ganar Y te tengo mucha fe Mira Siempre le vamos a apoyar En todo lo que haga Porque tenés que seguir tus sueños Le damos un fuerte aplauso a Belú Desde chica En el jardín la veíamos Con ganas de cantar Entusiasmada Es increíble Porque ella agarraba Le enseñaba un re Un la, un sol Y estaba Componiendo canciones Estaba escribiendo Con sus estribillos Su forma Hasta las melodías Estamos hablando de los Siete, ocho años Cosas que son Este Para mí eran increíbles Me da un placer La verdad Darle clases a ella Porque cuando Una persona tiene un material Tan rico Como el de ella Uno puede innovar Y puede hacer que las clases Cada vez sean más amiguetedores Yo te conocí en primavera Me emigres y estuve de primera En tu verano eterno Me enamoré Belén es todo para mí Verla que llegó Logró lo que ella quería Estar con Tinelli Fue pura emoción Verla cantando En ese estudio Con tu a Marcelo Que tantas veces Lo veíamos en la tele La verdad que es hermoso Un momento súper lindo Qué lindo Qué hermoso Bueno Señores, bueno Va a cantar Nunca voy a olvidarte Un temazo de Cristian Castro Vamos a ver, señores Se viene Belén Pilar Once años de caballito Cuarta finalista De los ocho De los ocho mejores De genios de la Argentina Entre la categoría De los chicos Van a quedar cinco Atención Para la super final Canta Belén Pilar Música maestro Vamos Vamos Belén Vamos Belén Gente, lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a amar echarme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte que El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Y sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Y sobre todas las cosas Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Muy bien Bueno, vas a esperar ahí Señores Pelén Pilar Paso a cala Cantante número 4 Que tenemos hoy 8 de primera Y ahora viene Sandro en chiquito Me muero Señoras, señores Paresenta El quinto participante De esta noche Son como grandes Es verdad Almas viejas Son grandes 9 años 10 años Ahora 12 Pero son como muy grosos Señores Paresenta Pulmosan Que frío Que hace que la tos No te impida Seguir con tu vida Los caras de pulmosan Actúan de verdad Pulmosan fuerte Es más potente Por su fórmula Combate la tos Y el catarro De manera más efectiva Y si la tos Es muy fuerte Pulmosan ultra Máxima efectividad Remueve las flemas Para liberarte de la tos Y para los más chicos Pulmosan pediátrico Que puede usarse De los dos añitos Los caras de pulmosan No tienen azúcar Y pueden usarse Para personas con diabetes Pulmosan es otro Producto del laboratorio Gesi Siempre cerca tuyo Señores Se viene Sandro Pero en miniatura Ah, impresionante 12 años de Tandil El que canta Con la manito Que me muero Pasó a la semifinal Con el tema Dame el fuego de tu amor Señoras y señores De Tandil Una de las ciudades Más hermosas De la Argentina Fuerte el aplauso Para recibir 12 años Al amigo Steven Orsini ¿Cómo anda mi amigo? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien Muy bien Contento de verte La verdad que me encanta Me encanta esa elegancia Es como Sandro en miniatura Es impresionante La manito esa Me encanta Así Tremendo Es una mezcla de Dibala No tiene una cosa de Dibala Sí, pero Sandro y Dibala Una mezcla Claro, sí Bueno, ¿cómo estamos? Le pregunté a todos los amigos ¿Están nerviosos o no? No, no, estoy tranqui Tranquilo ¿Y el colegio bien? ¿Todo bien? ¿Venimos bien? Sí, bien ¿Disfrutamos el colegio? Sí Como una obligación Como dijo Melody Que era una obligación Hasta que uno después trabaje Lo sentís hoy Como tu obligación Lo que vos tenés que hacer No sé si mi obligación Solo que me gusta ¿Te gusta? Sí Me paso Bueno, está bien Bueno, podemos conocer un poquito A ver dónde vivís Cómo es el lugar Cómo es Tandil Ahí en tu casa Sí, sí, cómo no Mirá, vamos a ver señores A ver dónde vives Dime que nos muestre un poquito Es hermoso Qué hermoso Empecé a cantar Por medio de mi abuelo De corazón Que se llamaba Papi Lo hacía escondida Con el abuelo Porque él conmigo Lo que practicaba Era danza siempre Pero cantar Lo hacía en escondida Con su abuelo de corazón Él se ubicaba En el hogar Raimundi Que era de Necochea Él escuchaba música de Sandro Y un día me las hizo escuchar a mí Y a mí me gustaron muchísimo Ahí empecé a ir a cantar A presentarme en distintos lugares De hogares para abuelos Y le empecé a cantar Algunos temas de Sandro Que a ellos les gustaba Yo preparo empanadas Si no hacemos rifas O tortas fritas Y de ahí salimos a vender Y conseguimos el dinero Para poder viajar Cuando él quiere llevarles Algún regalito a los abuelos Y eso Con lo que va haciendo De sus ventas Puede ir y comprarles algo a ellos Cantarle a los abuelos Es maravilloso Y a mí me gusta mucho Compartir tiempo con ellos Me gusta mi ciudad Porque tiene muchos lugares lindos Como el parque El dique La piedra movediza Acá señor Marcelo Le estoy preparando una picada Para llevarla a usted Típico de Tandil Huelen deliciosos Siempre nos juntamos Con mi amigo Diego Y con mi papá Y vamos todos los sábados A jugar a la cancha de fútbol 5 Cuando vamos a la escuela Y me encuentro con mis amigos Siempre me dicen Si no puedo cantarles un tema El que más le gusta Es Rosa Rosa Un día me levanté Y le dije Mamá Yo quiero aprender lenguas de señas Y me gusta Aparte puedo comunicarme Con las personas Que hacen ese tipo De lengua de señas Pero que el hijo de la hija Esa es alta Y han venido la mayoría De mis alumnos a ganarlo Y les encanta su amor Y la verdad Es un logro increíble Él ama lo que hace Lo ama Ama cantar en sí Así que nada Me siento orgullosa Yo amo a mi hijo No sé Me siento maravillada con él Tus labios de rubí Qué hermoso Todas las cosas que haces Qué hermoso Emocionás con todas las cosas que haces Por Dios Increíble Viendo cantarles a los abuelos Increíble Bueno, gracias al Instituto Mixto de Turismo Alejandro Buenadeu El director de turismo de Tandil Muchas gracias Además todos los productos Que han mandado acá Productos de tandilense Que son todos buenos Salames, queso Para mí me mandaron a ustedes No, lamentablemente No Un salami Si hay dos me lo voy a hacer Ya tengo yo la canasta Tenemos ocho chicos No, no hay que darle Comer un montón Salames, quesos, dulces Salos que van los vinitos hoy La lamento Pero bueno No hay para ustedes cuatro Así que nada Será en otra oportunidad Pablo ha quedado fuera No, no No, me encanta Muchas gracias Bueno, me encanta todo lo que haces Es emocionante Gracias Y además cantás bien Pero bueno Señores ¿Estamos ya para cantar? Sí Sí, señores Se viene el mini Sandro acá Steven Orsini 12 años De la hermosa Tandil Música Maestro ¡Vamos! ¡Vamos, Steven! Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una rosa deshecha por el sol Así Como esa roja de costado un papel viejo Así mi alma y tu imagen arrojó Así Como esa marcha la noche con el día Así Así Como se aleja un velero hacia alta mar Así Así Como se está pedazo entre los dedos Así Te dejé sin meditar Más hoy Más hoy Estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber Quiero saber Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estás pensando Que no quiero ya de ti Ese calor Que alguna vez Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Más hoy Estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiero ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Vamos Bien Vamos Impresionante Bien Me encanta Me encanta Me encanta Felicitaciones Esperás ahí entonces hoy Señores Steven Arrozini De Tandil Provincia de Buenos Aires Si viene La próxima participante No me encanta No acá me encanta No no me muero Me muero Se acuerdan Yo le digo Que tal como te va como dos Porque Te acordás No me muero Ya me acuerdo Digo Agustina Neri Me acuerdo de eso En la salteña Te acordás Rosario El arma de salta Que venía casi Agustina Bien como anda Marcelo Bien Y cuando canta Que haces papá Tremendo Señores Presenta Travel Rock Travel Rock Están todos los chicos Acá para tu viaje a Bariloche No dudes de elegir Travel Rock La única compañía Que cumple con tu viaje De Egresado Se hace que vivas Una experiencia inolvidable Aviones Hoteles exclusivos Todas las discos De Bariloche Con fiestas temáticas Shows y espectáculos Para tu viaje a Egresado No hay otro viaje Que no sea el de Travel Rock Donde la seguridad La calidad Y la diversión Están garantizadas Elegí tu viaje Con Travel Rock La compañía de viaje De Egresado Más grande del mundo Travel Rock Santan los chicos En la tribuna Señores 14 años Está toda la familia Acá mamá Papá Los tíos Los primos Todos Señoras y señores 14 años De Rosario de Lerma Salta Hermosa ciudad en Salta Increíble lo que canta Y como habla Y después como cambia la voz No sé que hace Y como canta Señoras y señores Fuerte el aplauso Para presentar A la salteña Agustina Neri Vamos Agustina Bienvenida Bienvenida Agustina Porque yo digo ¿Por qué ha venido Tan rockera? Claro Yo dije Por ahí se puso de novia Allá en Rosario de Lerma Por ahí se puso de novia No No Cambiamos el tema Porque está papá y mamá Que no se pueden entrar Para mí hay algo Hay algo Algo debe haber Bueno Vos no estás nerviosa Ya no te pones nerviosa ¿Te gusta estar acá en el estudio? Sí Sí me gusta muchísimo Ay mi amor No viste La escuchás así Y decís mi amor Bueno La abrazas Cuando canta es tremendo Te parte Bajá el volumen Señor tremendo Bueno Yo quiero conocer un poquito Rosario de Lerma Tu casa ¿Me mostrás un poquito? Sí Mirá Por favor Acá Vamos a ver Agustina Neri ¿Dónde vive? Ahí Mirá que hermoso Agustina era diferente Desde muy chiquita Y ya cantando Fue la personita Que le puso Ese plus de vida Viste En nuestra casa Lo que más me llena de ella Que es una nena muy dulce Muy cariñosa Hace querer mucho Por su forma de ser Tengo que ser Tengo que ser Lo que le llega al corazón A todo Y bueno Obviamente a mí Que soy su mamá Y me quema ese frío De la ciudad Primero empezamos A conocernos Y a ser muy buena gente Después empezamos A ser artistas Del canto Y todo lo artístico Viene después No importa Si no llegas a ser famosa Pero feliz Seguro Y eso es más importante Agustina es una expresión De lo mejor De estos pueblos Del interior argentino Pero particularmente Salta, Rosario de Lerma Lo que ella está logrando Es con mucho sacrificio Ella es una chiquita Que tiene un carisma Y tiene un don especial Y está prendiendo todos los días Así que no tiene techo Y aprendás a volar Y aprendás a volar Mirá dónde está No me muero ¡Qué hermoso! Qué lindo estar ahí Me encanta Qué lugar, por Dios Qué lujo Qué país tenemos Poder vivir ahí Hermoso Hermoso Mirá qué país Hermoso lugar Gracias a Jorge Garzuna Al intendente Rosario de Lerma Por el poncho Que me ha mandado Así que muchísimas gracias Qué lindo lugar Donde vivís Por Dios Sí, es muy, muy bonito Ese pueblito Donde estaba el puente Se llama Quijano ¿Quijano? Sí, Quijano Es un pueblito Porque son diferentes pueblitos Pero todo es el Valle de Lerma Y es un lugar muy, muy bonito Ay, mi amor Qué lindo Por Dios Bueno, ahora canta Preparate Porque sale con otra voz Es increíble Bueno Bueno ¿Ya estamos listos? Sí, ya estamos Ay, mi amor Hablo de los pueblitos Y ahora viene una cosa tremenda Señales, atención Me amaba cantar un tema De Bon Jovi Escuchá Viene de Rosario de Lerma Quijano El tren de la De las nubes Y va a cantar un tema De Bon Jovi Como yo Nadie te ha amado De Bon Jovi Así que prepárate Por eso Vino más rockera hoy Señoras y señores Va a ser del gusto De Patricia Me parece Me parece Esa cosa rockerita Señoras y señores Canta Agustina Neri 14 años de Rosario De Lerma Salta Música Maestro Se acordaban la voz, ¿no? Escuchen ahora Música Maestro ¡Vamos! Yo no vi la voz desmarchita Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida baby No es como la vez Cuando hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré Y juré Que no iba a perderte Traté y traté De negar ese amor Tantas veces Baby Si mis lágrimas Fueron en vano Y al final Yo te amé demasiado Como yo Como yo Como yo Nadie Te ha amado Cada hora Una eternidad Cada amanecer Fue comenzar Ilusiones Nada más Qué fácil Fue soñar Lloré y lloré Y juré Que no iba a perderte Traté y traté De negar ese amor Tantas veces Si mis lágrimas Fueron en vano Y al final Yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie Nadie Te ha amado Como yo Como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado No, no, no No, no, tenés bien, vos se quedés curados Lucía se va Chicos, saquen el CD que va a cantar Saquen el CD que va a cantar Agustina Es de otro planeta Si vamos a hacer playback lo hago yo también Agustina, vas a esperar ahí un ratito No, me matan, las dos voces me matan Es como que, no, 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 me sacan Señores, se viene El anteúltimo participante de esta noche Y ahora nos vamos de Salta a Tucumán Porque viene un tucumano que pasó a la semifinal Con el tema Mujer Amante de Rata Blanca Sí, buenísimo Ya es de Tucumán, tiene 12 años Hoy va a cantar un tema Nuestro queridísimo Gustavo Cerati Parecía una americana, tremendo Así que, eso estéreo Señoras y señores 12 años de la hermosa Tucumán Fuerte el aplauso para presentar al señor Al joven Facundo Rodríguez Bienvenido, Facu ¡Vamos, Facu! ¡Alta pancha! Muy facher Este es sumbroso ¿Cómo anda, Facu, querido? ¿Bien? Bien, todo bien Bien, muy fachero siempre Muy lindo Yo creo que las chicas deben morir por la calle Cuando caminás por Tucumán ¿Sos de San Miguel de Tucumán, vos? No, de Tafí Viejo Ahí las chicas van cayendo de a una No, no, la verdad Sí, digamos ¿Hay algo? ¿Algo hay siempre o no? Sí Sí, ay, me emociono Muy bueno, muy claro Ahí orgulloso ¿No? ¿No es así? No, no Mamá dice que no Más o menos Mamá dice que no Y papá dice que sí ¿A quién tengo que creerle entonces? ¿A mamá? ¿Qué dices? Más o menos Más o menos Que no se haga el canchero tanto, ¿no? ¿Es así? No, no Claro Bajate del poni un poquito sería, ¿no? Mamá la cosa de mamá Para, para, para Celoso, ¿no? ¿Eh? ¿Tú estás en el cole acá, el niño? Bien, muy bien ¿Bueno alumno? Me va bien ¿Sí? ¿No sos medio así? No, 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 me va bien Bien, sos bueno en el cole, estudiás Sí Sí Bueno, perfecto ¿Te llevas bien con los maestros? Sí, sí, por supuesto Perfecto, muy bien Mirá, son muy educados los chicos, ¿eh? Sobre todo los del interior son muy educados Y de acá tenemos Más o menos No me la van con la profe, te dicen Bueno, señoras y señores Los nuestros son más rebeldes, ¿viste? Bueno, señoras y señores Quiero que me muestres un poquito Ahí ¿Podemos ver tu casa? Sí, por supuesto Acá vive Facundo Rodríguez Ahí en Tafi Viejo, en Tucumán Vamos a verlo Qué lindo Por Dios Hola, mi nombre es Facundo Soy de Tucumán, Tafi Viejo Tengo 12 años Me levanto a las 6 de la mañana Desayuno Viene un compañero Y nos vamos a la escuela directamente En mi casa Siempre, siempre, siempre Estoy con los caballos Me encantan No falta ninguna carrera Facundo Facundo, además de tener la pasión por el canto Comparte mucho tiempo Conmigo y con mi papá Con los caballos Los animales Que es lo que nosotros hacemos cotidianamente Es una pasión Que tenemos en familia De los 5 años Comenzó su pasión por la música Y es nuestro orgullo Y es una persona que nos llena Al escucharla La verdad Lo amo con todo en mi alma La verdad que Facundo Cada vez que canta o se sube a un escenario Nos emociona a todos Somos muy unidos Lo quiero un montón Y espero que le vaya muy, muy bien En todo lo que haga Canta hermoso Y mi hermano Es el crack de la casa Porque no solo es cantante Sino también Un muy buen actor Y rompe los corazones De todas las chicas de la EAS Si lo dicen los psicólogos Olvidás Olvidás Lo dijo yo en el arranque Sin ser psicólogo Claro ¿Quién te crea corso? ¡Vamos, Facu! Me encanta Vamos, Facu Qué lindo Te felicito Hermoso lugar donde vivís Hermosa familia Hermoso todo Y el apoyo Es muy lindo Tener todo el apoyo De toda la familia Me encanta Bueno, vamos ¿Estamos listos? Sí Señores Va a ser un temazo Parecía en la americana De Gustavo Cerati Señoras y señores Se viene el séptimo participante Son ocho Y hay que definir Quienes serán los cinco Por Dios Qué difícil tarea Para el jurado Se viene Facundo Rodríguez Está firmemente Con Tucumán Música Máestro ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música ¡Vamos! 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 ¡La Unión público! ¡Y pensame! Solo así yo te veré A través de mi persiana americana ¡Vamos! 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 ¡Extral West! ¡Vamos! 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 a presentar al último participante de esta noche y después hay que seleccionar cinco, no, no, me encanta es cariñoso con todos, vale un beso a cada uno, lo abraza, señores si viene, el octavo participante del último de esta noche 13 años, es de Lozano así como Carlito de Yuto, este de Lozano otro pueblito, este al norte de San Salvador de Jujuy, y me encanta es divino, mete el violín ahí lo amo, señoras y señores fuerte el aplauso para presentar al jujeño, Lautaro ¡Tolava! ¡Vamos, Lautaro! ¡Bienvenido, Lautaro! ¡Vamos, vamos! ¿Qué facha tiene? ¿Cómo anda, mi amor? ¿Bien? Muy bien, el violín lo tiene después ¿Bien el violín hoy o no? Sí, muy bien, ha traído regalos después lo vamos a tener ahí, muy bien gracias al intendente, muy bien los regalos que me ha enviado, claro poncho, cerveza, alfajor son ricos los alfajores Terminó de ver el programa abajo de la mesa ¿Quién? El intendente El intendente lo terminó de ver abajo de la mesa cuando le dije que no mandaba nada que no mandaba regalos Está bien, que le dio un poco de vergüenza totalmente ¿Cómo no va a mandar nada? Regalos, por lo menos le mandó alfajores Está bien, hay que apretarlos Un poco de serie, muchachos Escuchá Señores Bueno, queremos conocer un poquito Lozano Tu pueblito Tu casa ¿Puede ser? Mirá Vamos a ver Dónde vive Allá en el norte de la Argentina Mirá, acá estamos Yo me levanto A las seis de la mañana Para ir al colegio Y ya a las dos Tengo que entrar a clase De música Él ingresó a los ocho añitos Ya tenía sus aptitudes musicales Y siempre ha estado muy comprometido Con todo su quehacer musical Si me gusta la música Yo quiero ser profesor de música Tiene esas condiciones de artista, digamos Saca su violín Sube al escenario Y canta Para todos los compañeros Que estamos ahí almorzando Como alumno es un niño muy activo A los que recién empiezan violín Hacen segundo violín Y él quería ya ser primer violín Y para mí es la felicidad Porque, bueno, yo soy músico Aparte de ser mi hijo Es un compañero Puedo charlar de temas musicales Con él todo el tiempo ¡Lautaro! ¡Tolaba! Cuando entré al estudio Me sorprendí Porque era grande Muchas luces Verlo ahí En semejante escenario Y tan chiquito Fue emocionante O sea No podía dejar de llorar Yo me acuerdo De cuando era bebé Entonces verlo ahora Sí Realmente es emocionante Quiero agradecerle A Marcelo Tinelli Porque le dio la oportunidad A muchos chicos del país Queremos decirte Que estamos muy orgullosos En los dos años Y en los dos cucuy Y aquí queríamos hacerte Un pequeño obsequio Que sabíamos De que no tenía un bombo El bombo Lo amo Él es la persona más importante En mi vida Junto con su hermano Siento tranquilo Que nosotros siempre Lo vamos a estar Acompañando Como familia Vamos Lautaro Vamos Lautaro El héroe ahí De Lozano Me encanta Qué lindo Qué lindo Qué lindo lugar Me encanta Bueno Bueno señores Canta el amigo Lautaro Tolava Temazo De Ariel Ramírez Con violín Juana Surduy Lo canta acá el amigo Lautaro Tolava De Lozano Jujuy Música Amiga Maestro ¡Vamos! Juana Surduy Flor del Alto Perú Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Oiga tu voz Más allá de Jujuy Y tu galope ahogás Doña Juana Surduy Me enamora la patriana Gracias velada Recorro su voz En español No pasará Con mujer Y tendrá Que pelear Juana Surduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Truena el cañón Brásame tu fusil Que la revolución Viendo, oliendo A Jajim Música Guerra del Sol En la Tope Perú En la Tope Perú A una Tope A Malú Quiero andar Que se hace mujer Amazonas de la libertad Quiero formar En tu escuadrón Y al que adite a tu voz Atacar, atacar, atacar Rueda el cañón Préstame tu fusil Que la revolución Viendo, oliendo a Camín Juana Surduy ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sensacional, Lautaro Sensacional Señores, bueno Vengan todos para acá Vos te vas a poner allá Ellos van a venir todos para acá Acá están, señoras y señores Los ocho mejores Ahora de los ocho Hay que elegir para la gran final Ya van a quedar de acá en más Los dos O sea, los dos programas finales Donde cinco por un lado mayores Cinco menores Vamos a ver Cuáles son los cinco elegidos Quiero decir que Los ocho ya son grosos Los ocho son espectaculares Son todos bárbaros Bárbaros Los que hacen por algo Han llegado acá A ser los ocho Entre los mejores de todo el país Pero bueno Hay que elegir entre esos ocho Cinco Los tres que queden hoy Siéntanse como que han ganado también Porque han estado casi hasta el final Y la verdad que son bárbaros Y tienen un camino Y un futuro por delante Impresionante, realmente Y animarse a cantar Y poder hacerlo en la tele Es como Es muy hermoso Así que Me encanta que ya comiencen a soñar De tan chiquito Y que se sigan manejando así Con la intuición que se los ve Y les encanta cantar Y a todos Y se nota Bueno Esas caras que me mueren Algunas son tremendas Señoras y señores Vamos a ver Cinco finalistas entonces Va a anunciar La señora Patricia Sosa ¿Hay uno por lo menos elegido? Sí A ver Señoras Unánime Todos elegieron el primero Sí Señoras y señores Primer finalista Categoría menores De Genios de la Argentina Lo anuncia la señora Patricia Sosa El Muy difícil es esto Muy difícil Muy difícil Ninguno de ustedes piensa Piense que no sirve Ustedes son maravillosos todos Todos, todos, todos Pero en este concurso Tiene que quedar uno solo Ahora hay una preselección El primero elegido Por el jurado Por unanimidad Se llama Carlos Milanesi ¡Carlitos Milanesi! ¡Vamos, Carlitos! Sí, señores ¡Yuto! Cucuy tiene al primer finalista De Genios de la Argentina Carlitos Milanesi Es finalista ¡Qué alegría deben tener en Cucuy! Señores Vamos a la pausa Después de la pausa Sí Vamos a saber Cuáles son los otros cuatro No, qué modo Qué final, por Dios Gracias, Rojas, por vestirme Gracias a los amigos de Espíritu Vamos a los de un Espíritu en Japan Señores Carlitos Milanesi Ya es finalista De Genios de la Argentina ¿Cuáles serán los otros cuatro más? Los saludos Después de la pausa Ya volvemos Ya seguimos Tomás ¡Yo ufa! Seguimos Tomás Señoras y señores Hasta acá Carlitos Milanesi Es el primer finalista De Yuto de Cucuy Cucuy Tiene un finalista Vamos a saber ahora Lo va a anunciar La señora Lucía Galán El segundo finalista De esta noche De Genios de la Argentina También decisión Calculo que unánime Ya a esta altura Sí ¿No? Unánime difícil Muy difícil Pero bueno Son excelentes ¿No? No, es tremendo Sí, es muy difícil Porque todos se complementan Todos tienen algo diferente Y todos Si siguen en esto Van a hacer lo que quieran Van a lograr lo que quieran Señoras y señores Entonces Segundo finalista De Genios de la Argentina Vamos a ver En categoría menores Lo anuncia Lucía El segundo finalista Es Bautista Martínez ¡Bautista Martínez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Bauti! ¡Fenómino! ¡Sí, Bautista Martínez! ¡Qué emocionante! ¡Vamos, Bauti! ¡Vamos, genio! ¡Vamos, Bauti! Bautista Martínez Es el segundo finalista De Genios de la Argentina Categoría menores Tenían que ir todos Pero bueno Señores Hermoso Esa Con la foto Y me Me puede Me puede con la foto Bueno, señores Hay Un tercer elegido esta noche La verdad que Esta es como la final Pero bueno Tenemos que elegir A los cinco Señores Va a anunciar El tercer finalista De esta noche El señor Joaquín Galán Me imagino Tarea difícil Difícilísimo Realmente Nos cuesta muchísimo Porque No hay uno Que no sea genial Excelente Son todos genios De la Argentina Realmente Con chicos así Tenemos esperanza Todavía con nuestro país Con chicos así Así que Pero bueno El siguiente Ya está decidido Totalmente Muy bien Señoras y señores Tercer finalista De esta noche De Genios de la Argentina Ya tenemos uno De Yuto Jujuy Que es Carlitos Milanes Y el otro Es de La Rioja Bautista Martínez El tercero ¿De dónde será? Lo anuncia Joaquín Tercer finalista De esta noche Es Agustina Nery Agustina Nery Agustina Nery Vamos a la pausa ¿Cuál serán los otros dos? Vamos a la pausa Ya volvemos No te muevas Gracias Ayuda Médica Por cuidarnos Gracias Espreso Lanzioni Felicitaciones Agustina Que se abraza con todos Ahí divino Señores Vamos a la pausa ¿Cuál serán los otros dos? Lo sabemos después de la pausa Ya volvemos Ya seguimos con más Joaquín Seguimos con más Joaquín Señores Quedan dos más Todos son excelentes Así que Hoy los que no van a quedar En este grupo de cinco Siéntanse felices Como les digo Porque la verdad Tremendos Tremendos cantantes Señores La señora Valeria Lynch Anuncia Está decidido El cuarto finalista De Genios de la Argentina En categoría menores Lo anuncia La señora Valeria Lynch ¿Es unánime? Sí Unánime Señores Señores Cuarto finalista Es Divinos todos Felicitaciones chicos Vamos con todo El cuarto finalista es Melody Carrizo ¡Sí! Melody Carrizo Melody Carrizo Mi amor Hermosa Es una reina Melody Besos a San Juan Melody Carrizo Allá está Papato Ay, qué emoción por Dios Melody Es finalista Señores Hay discusión acá Hay una discusión ahí A ver Vamos a ver ¿Cuál es el último finalista De esta noche? De esta noche Ya tenemos cuatro Primero Vamos a darle un gran aplauso A los ocho Que han participado Que es impresionante El nivel de los ocho Todos genios Pero bueno Tienen que quedar Cinco señoras y señores La señora Patricia Sosa Anuncia El último finalista de genios de la Argentina Esta noche Esta noche es los ocho geniales Pero bueno Hay que elegir cinco Señores Todos geniales Aquí hubo una discusión grande porque son todos geniales Claro Son todos geniales A uno le tira más uno Le tira más el otro Entre los cuatro que quedan ahora Digo Meter uno es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Por eso hasta recién estuvimos charlando Bueno Hay decisión Hay decisión Señoras y señores Último finalista De genios de la Argentina En categoría menores A ver Hasta acá Un riojano Una sanjuanina Un jujeño Una salteña A ver El otro ¿Dónde será? Vamos a ver ¿Será de acá de Capital? ¿Será de Tandil? ¿Será de Tafi Viejo? ¿Será de Jujuy? ¿Otra vez de Lozano? Señores El último finalista de genios de la Argentina ¡El! A los que no quedan Les deseamos lo mejor Porque son unos genios De verdad Ninguno deje de cantar Porque sería Como negarle un privilegio a Dios Canten Canten El que canta reza dos veces Eso lo dijo San Agustín Acuérdense de eso Y presten servicio ¿Sí? Con su canto El último El último elegido Por este jurado Es Facundo Rodríguez ¡Facundo Rodríguez! ¡12 años de Tucumán! Facundo es finalista De genio de la Argentina ¡Se va a Tafi Viejo en Tucumán! ¡Señores! ¡Cinco finalistas entonces! ¡Y hasta acá llegamos! ¡Con la imagen de todos los chicos! ¡Espectacular semifinal que hemos tenido hoy! ¡Señores! ¡Hasta acá llegamos! ¡Con genios de la Argentina! ¡Cinco finalistas! ¡Carleto Milanesi! ¡Bautista Martínez! ¡Milo Dicarrizo! ¡Agustín Aneri! ¡Facundo Rodríguez! ¡Buscarán ser el genio de la Argentina en categoría menores! ¡Muchísimas gracias señora Pandalicia Sosa! ¡Muchísimas gracias señora Lucía Galán! ¡Muchísimas gracias señor Joaquín Galán! ¡Y muchísimas gracias señora Valeria Lins! ¡Gracias a ustedes por acompañarnos siempre! ¡El lunes nos encontramos con el Super Bailando! ¡Arrancan las vacaciones del viernes y tenemos mucho para compartir! ¡Aquí en la pantalla del 13! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Otro gran aplauso para todos los chicos! ¡Para los 8 que son espectaculares! ¡Y nos da mucha pena elegir entre unos y otros! ¡Pero bueno! ¡Es así! ¡Señores! ¡Nada más gracias! ¡Chao! ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Chao! 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 ¡Chao!